La reserva abrió el 1 de diciembre y pueden visitarla de lunes a viernes de 10 a 12.30. Tienen que venir con barbijo, es obligatorio en todo el recorrido. Y bueno, la idea es que aprovechen esta posibilidad de conocernos, los que no nos conocen y los vecinos que están cerquita también, tomar un poquito de aire y disfrutar un poco de la vista del río. En este momento estamos repletos de lagartos soberos, muchos de todos los tamaños. Estamos viendo, bueno, gran cantidad de rapaces, pavas de monte, un montón de diversidad de aves que aprovechan los fotógrafos y los observadores de aves especialmente. Estamos en un momento de desove de las tortugas acuáticas. Nosotros tenemos tres especies de tortugas que hay en el río de la Plata y en este momento lo que hacen es salir de la reserva y ponen sus huevos en frente, digamos, o en el albardón, que es un terreno seco, para que los huevos puedan ser viables. Sí o sí los tienen que poner en un terreno seco, así que salen de la reserva, ponen los huevos y vuelven. Para nosotros es una alegría inmensa, es el hecho de poder disfrutarlo al aire libre, que sea libre para todas las edades, desde los niños, las personas mayores. Y además esto es un lugar único, es tal cual Dios dejó la naturaleza en el lugar y que no fue tocado, salvo las técnicas de preservación que llevan adelante en el área de Bárbara. Así que es un trabajo de muchísimos, muchísimos años, la preservación. Y además se puede ver que la naturaleza tiene una dinámica y se puede observar y acá hay personas muy especializadas, en el caso de todo el equipo de los guardia parques y técnicos. Así que aprovechen para visitarlo.